Más allá del coronavirus, en los últimos tiempos en La Rioja, el otro gran tema fue el dengue. Las cifras oficiales hablan de más de 5.000 casos, pero está claro que un montón de gente directamente ni concurrió a los centros de salud. A partir de que un familiar tenía dengue, ya tuvo dengue, asociaba que los síntomas eran lo mismo y a pesar de las recomendaciones médicas, mucha gente se automédico. Con esa cifra, que sabemos que es todavía inferior a la real, reconocida por el propio gobierno, evidentemente el próximo verano la población en riesgo que vamos a tener, es decir, la cantidad de gente que si vuelve a ser picada por una edad de agypti, que tenga dengue, es mayor, habla de que es un tema que se nos viene con muchísima preocupación. Puntualmente, pensando en el verano que viene, más allá de que hoy por hoy los casos de dengue casi que han desaparecido en los informes oficiales. Hay días que directamente no hay casos y muy pocas consultas que finalmente se descartan. Evidentemente, es el invierno el momento principal del trabajo. Por eso, no va a estar en la agenda principal de temas ahora, pero es un tema que debemos meter en la agenda. Tanto el Estado en sus políticas públicas de prevención, como los ciudadanos, cada uno de nosotros, controlando internamente en sus viviendas, lo que pueda existir de un reservorio donde exista agua, un reservorio donde se pudiera reproducir el Aedes aegypti. No está en la agenda hoy, pero va a estar en la agenda del verano que viene. Por eso, es central que en este invierno trabajemos todos prestando atención al tema del dengue. El Aedes aegypti. El Aedes aegypti. Gracias por ver el video.